TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS 70 municipios de Antioquia están en alerta roja por riesgo de deslizamiento. 5 enfrentan un riesgo extremo. El IDEAN advierte que en marzo seguirá lloviendo y haciendo mucho frío. El país está en una transición hacia una etapa de más lluvias. Personería de Medellín denuncia que ambulancias de Metrosalud están funcionando con deterioros, daños en equipos hospitalarios y falta de insumos médicos. Se reactiva la crisis migratoria en Necoclí por cuenta de venezolanos. Cada día llegan entre 100 y 150 migrantes de ese país que intentan cruzar el tapón del Darien. Alcaldes del departamento se quejan por problemas de conexión a Internet y señal de telefonía celular. Dicen que se requieren más antenas para mejorar el servicio. Los organismos de socorro de Puerto Nare continúan en las labores de búsqueda de una menor de tres años que desapareció en las aguas del río Nare. En un 13% aumentaron los feminicidios en Medellín entre el 2020 y 2021, revela la personería. Una pareja de hipopótamos fue captada en cámara deambulando por las calles de Doradal. Habitantes de la zona temen nuevos ataques de estos animales. Después de siete días, la invasión rusa a Ucrania ha dejado más de 2.000 civiles ucranianos muertos y alrededor de un millón de refugiados. Y en deportes, Independiente Medellín sigue imparable en casa. Tiene al goleador del torneo, parcialmente clasificado y con una hinchada enamorada. Sin embargo, tiene una deuda pendiente fuera del atanasio. En Telantioquia Deportes hablaremos con Julio Avelino Comezaña. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Andrea Echeverry de Aterciopelados ofrece en Medellín un conversatorio musical que pretende apoyar el empoderamiento femenino. El musical Chabela por Siempre Vargas abre el telón esta noche en el Teatro Metropolitano. 28 actores hacen parte del montaje. El musical Chabela por Siempre Vargas abre el telón esta noche en el Teatro Metropolitano.